Vence significa vive, entrena, cáncer, enfrenta, y cualquier persona que haya padecido o padezca un cáncer y tenga una prescripción de su médico especialista puede venir al grupo a hacer ejercicio con nosotros. Lo que le está ofreciendo es una intervención en ejercicio físico y además una intervención en fisioterapia oncológica. El programa Vence surge hace aproximadamente seis años en la Universidad Europea y empezamos con un grupito pequeño de mujeres porque la mayoría eran mujeres y poquito a poco nos fuimos expandiendo a través de oncólogos, participación con ayuntamientos, ya estamos en muchas ciudades dentro de España. El programa Vence se sustenta en tres pilares, un primer pilar que es el pilar asistencial a través del programa de ejercicio físico y fisioterapia oncológica, un segundo pilar que es el pilar de la formación a través del curso experto en ejercicio físico y cáncer de la Universidad Europea de Madrid y un tercer pilar que es el de la investigación. Este beneficio del ejercicio físico en estos pacientes se traduce en tres situaciones diferentes. La primera, antes del diagnóstico, es decir, el ejercicio físico como preventivo de tener un cáncer. En segundo lugar, una vez diagnosticado el paciente y en tercer lugar, que el ejercicio mejora la supervivencia del paciente. El tratamiento en fisioterapia se diseña en función del tipo de cáncer y en función de las necesidades y secuelas de cada paciente. El objetivo del entrenamiento viene a ser reducir la toxicidad de los tratamientos, mejorar la calidad de vida y, por ende, también el contexto personal de cada persona. Lo que se busca es adaptar e individualizar la carga del entrenamiento a cada una de ellas. Saben perfectamente en qué nivel está cada persona y a cada una le exigen aquello que puede hacer. A mí me ha permitido mejorar la calidad de vida, hacer cosas que ya casi ni recordaba que podía hacer. En Vence apostamos por la adherencia al programa y esto se consigue con un entrenamiento grupal, pero sin perder la individualización. Se comparten experiencias, se comparten emociones de otras que han pasado por el mismo proceso. Es una terapia psicológica, es amistad y, por supuesto, deporte. Y para mí esto ha sido lo que me ha cambiado la vida.